Alejandro Bucci, felicitaciones, el más rápido de esta clasificación de día viernes de la clase 2. Realmente un gran trabajo para llevarte la pole después de un entrenamiento en el cual hubo que trabajar y mucho. Sí, la verdad que sí, bueno, muchas gracias. Muy contento, muy agradecido a todo el Martos Competición, a todo mi equipo, a la Le Bucci Racing, a Rubén y a Rieguerini, a mis sponsors. Y bueno, en el entrenamiento habíamos puesto el auto a puntos, pero con gomas viejas. Sabíamos que teníamos la chance de mejorar con las gomas nuevas, pero la estrategia sirvió, guardar las gomas nuevas para la clasificadora y la de mañana. Y bueno, por eso te lo pudimos reflejar. ¿Dónde estuvo un poco la clave para que salga la vuelta? En una tanda que estuvo tal vez un poquito más fresca, con un mejor clima que los entrenamientos. El curvón transité muy bien, una succión en la recta y después cerrando el auto, la verdad que va muy, pero muy firme. Los últimos, el último parcial, la verdad que puede hacer una vuelta excelente. Pensando en mañana, algún cambio, porque se viene la segunda clasificación y también las series. Y otra de las cuestiones, pensando mucho en el campeonato, porque quedan dos fechas esta y dos más para lo que es el cierre del año. Sí, son tres finales, pensar principalmente en esta, ir fecha tras fecha. Y para mañana, sí, un pequeño cambio, un toque para el curvón y a ver si podemos mejorar yo, principalmente, la primera S, que se me corrió un poquito en la vuelta. Pero calculo que los tiempos van a ser parecidos a los de hoy. Alejandro, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte el resto del fin de semana. Bueno, muchísimas gracias, un saludo para todos.